¡Aquí la firma! ¡Aquí la firma, aquí! ¡Bien! Gracias a mi compañero, gracias a la frena. ¡Oye, tan hermosa, tan hermosa, oye! ¡Escúbete que me pongo bien! ¡Ella quería hacer la primavera suave 2007! ¡Para la gente que escucha la hora cierra y el After Party ha venido a curar! ¡Buenas noches, Covito! ¿Cómo le ha estado pasando esta noche? ¿Todo bien? ¿Estás ready para brumpear esta noche? ¡Buenas noches, yo estoy ready para brumpear con todos mis compañeros! ¡Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche y por escuchar Rumba Mixpress! ¡Claro mami, te da bien buena! ¡Nene, no tengo que ser así! ¡No tengo que ser así! ¡Estoy hablando por un ser! ¡Mucho coqueteo, mucho coqueteo, hasta éxate! ¡Bueno, tiene música, no tiene música! ¡Ah! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso que está arriba! ¡Una artista sumamente local! ¡Con ustedes, directamente, desde Santo Domingo, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Aquí está el Santo Domingo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos a la baile, señor! ¡Arriba! ¡Qué bien! ¡Eh, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dime cómo paso! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Y seguimos marchateando porque aquí sigo bailar! ¡Van a bailar el que está sola! ¡Vámonos, muchachos arriba! ¡Ea! ¡Este es el tipo de producción de Javier Muriel! ¡Se llama, se vengan! ¡Fuea! ¡Viste yo! ¡Oye, la brilla! ¡Esto fue para ella que está aquí hoy! ¡Alejos porotros! ¡Que también guarantee! ¡Que compreza! Muy bien. 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 Muy bien.